Aquí está, el vestuario del Atlético, cansado de Joao Félix. Están hartos. Sí, están hartos. Y es un confidencial en el que se cuentan algunas cosas de lo que está pasando con Joao Félix y que el vestuario ya no lo aguanta más. Es lo que decíamos al principio. Es una situación muy desagradable. Al final, cada día que vas a entrenar es una movida, es una historia. Es brota una bomba, ¿no? Cada día. Sí, cada día. Es como el buscaminas aquel que teníamos cuando éramos pequeños, jugando ahí en los primeros ordenadores. O sea, que yo, cada esto que pisaba se explotaba. Era una trampa, ¿no? Es como una película de Indiana Jones, ¿no? Cada baldosa que pisas sale una trampa, ¿no? Y con Joao es eso, ¿no? Y la gente, yo entiendo que en Atlético de Madrid necesitan tranquilidad para trabajar. No es casualidad que el año pasado, en el momento que salió por la puerta dirección al Chelsea, el Atlético de Madrid empezó a funcionar, empezó a carburar, tenía mejor ambiente, empezaron a ganar partidos, muy cerca de ser segundos en liga, levantándole el puesto al Real Madrid, ¿no? Bueno, pues todo esto no es casualidad. Yo creo que ahí hay un caldo de cultivo de que en el Atlético de Madrid pocos tragan ya a Joao Félix, pero yo creo que con estas declaraciones aún menos, ¿no? Aún se ha tensado más la cuerda, Luco. O sea, ahora mismo es una situación muy desagradable el Atlético de Madrid. Es que los ejemplos lo tienes cada día. El día que no tira el peto, está de mal rollo con el partido, el otro le hace mal gesto a Andrea Berta, el otro hace unas declaraciones. Es que cada día que pasa es una movida con Joao Félix, que por otra parte también tiene que ser un poquito difícil para él, debe ser un marrón para el jugador, ir cada día a entrenar a un sitio donde el entrenador no te quiere, donde el club te ha quitado el dorsal para dárselo a otro, donde estás ahí de pegote, que no te va a utilizar nadie. Es que claro, para el jugador también es un marrón importante, eso está claro.